Tiende con la maña que muerde como piraña y si piensa que me apaña eso no es cierto El momento, el momento es ahora, no la hora de la hora porque luego no le atora Se lo digo de cora como tu mirado varios que se pintan de sicarios y resulta lo contrario